A ver, ¿qué temas? Estamos en el caso del ejercicio práctico de comercio exterior, el caso aceite virgen. Entonces, en este caso hay unos tópicos que piden, que es lo que tenemos que resolver, y te dan todos los datos de la exportación. Y nos piden ahí, por ejemplo, el costo de poner el producto en fábrica, que lo que te están pidiendo ahí, vamos a bajar, es el export, lo ven, ¿no? En la página, si está en la página 8, te piden eso, ¿no? El costo del producto en fábrica, luego nos piden, aparte de esa información, el código NC. ¿Han averiguado qué cosa es el código NC? Eso también es entrar a internet y verificar, ¿no? A ver, si quieren pongan código NC, ¿qué les sale? Código NC tal, ¿qué les sale? Gabriel, ¿se te sale algo? ¿Ah? Te sale algo en ese que es el código NC tal. Ah, NC tal. Ajá. ¿Cómo les digo? Tienen que saber qué le piden, ¿no? Para que puedan ustedes responder. ¿Qué es el NC tal, lo encontraron? Código NC tal. ¿Qué te sale? ¿Doc? ¿Nah? Nomenclatura combinada. Ya, esa es la nomenclatura combinada. ¿Y qué cosa es la nomenclatura combinada? Es una nomenclatura para la cercancía del sistema organista. Pero en realidad es como la partida ancelaria. Ah, sí. Solo que, igual que hiciste una nandina, o sea, un europeo diría, ¿qué cosa es nandina? Y nosotros decíamos, es la partida que se usa en la comunidad andina. Entonces, la nomenclatura combinada es lo que usan en Europa. Es el nombre de la partida ancelaria. O sea, un NC equivaldría a una PA, que es una partida ancelaria. O sea, nos están pidiendo cuál es la partida ancelaria y cómo esto puede verse en el TARIC. ¿Y qué cosa es el TARIC? El TARIC es el arancel europeo. De la Unión Europea, ellos tienen su arancel europeo y eso está en el TARIC. Entonces, es saber buscar en el TARIC. Pero ustedes lo pueden hacer por el TARIC, que es una posibilidad de buscarlo, que el TARIC me gusta, pero no es muy sencillo de hacer. O lo pueden hacer también a través del MACMAP. Entren, por favor, al MACMAP, al MACMAP.org. Este sistema lo que nos permite ver son aranceles y requisitos arancelarios para cualquier país en el exterior. Es muy didáctico. ¿Y para qué entren ustedes todos tienen en cuenta en el MACMAP? ¿Sí? ¿Algunas han entrado alguna vez? ¿Sí? ¿Todos? ¿Ya? ¿Pero tienen sus cuentas o no recuerdan? ¿Nada? ¿Sí, señor? ¿Nada? Si tienen, entra. Entra al MACMAP. ¿Usted? ¿Se acuerda de sus cuentas? Entren en el MACMAP. ¿Listo? Entren en sus cuentas. Es gratuita. Es gratuita. Esto para nosotros ahora, pero luego ya se va a empezar a ser un poquito más caro. Porque para países que son tercermundistas se usan, pero los que no son tercermundistas solamente pagan. Ya está. Yo les voy a dar un acceso a los que no temporal. Es lmendez arroba hotmail.com Como correo. Y la contraseña es... Dejame entrar. 3580877. Ya, entren en mi cuenta. En la... En la pantalla está el usuario de contraseña. ¿Ok? Entren ahorita para que se lo guíen y puedan hacer el ejercicio. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Voy a entrar? Sí, quería. Eso que no lo sé. Ya. Ya. Entonces, si entran ahí a esa cuenta, entonces ya están, ¿no? Entonces pongan la partida ancillaria del producto que ustedes están viendo. Pongan la partida ancillaria del producto que están viendo. Entonces, en este caso, Quick Search. O lo ponemos en español. Y estamos acá en búsqueda rápida. Lo tienen. Y pongan encontrar aranceles. Y en contra de aranceles, pongan, ¿no? El país de origen, en el caso de la importación, en contra de aranceles, el país importador sería... ¿Quién sería el país importador? España. España, correcto. Ok. Ponemos España. ¿El país exportador? Túnez. Ok. Entonces ponemos Túnez. Entonces, encontrar aranceles. Claro, encontrar aranceles. Buscar aranceles. Ahí pon España. Pon Túnez. Ya está. Está con tilde, por si acaso. Y luego te pide el S6, que el S6 es el sistema armonizado a seis dígitos. Pongan la partida a seis dígitos. ¿La partida a seis dígitos cuál es? Ahí lo tienen. Pues la partida a seis dígitos. ¿Sí? La partida a seis dígitos es... No, tengan cuidado, ¿eh? ¿Cuál es el producto que ingresa y cuál es el producto que sale? Vamos, muchachos, despiertos. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Señor, ¿la partida a seis dígitos cuál es? ¿Tu material? ¿En tu casito? Ahí está. El caso se te olvida. ¿No hay niñas en la necesidad? Ah. ¿No te pierdas? ¿No te pierdas? T lạio. ¿Boa? ¿Ya? ¿Pueden poniéndola partida así? ¿Me haría? ¿No te pierdas? ¿Ya? T米 Try S6. Entonces, ese es el caso al sitio viva. Entonces, ya, ¿tiene la partida? ¿Cuál es la partida ancillaria? Sí. ¿Cuál es? 15, 09, 10. Ya, entonces vamos a 15, 09, 10. Pueden poner a 6 o a 10 dígitos. ¿Los otros dígitos cuáles son? Mil. Mil, acá está, ¿lo ven? El primer es, listo. Entonces lo ponemos con el código de ancillario nacional que chapa el español. Y la pregunta que les hago, ¿la partida ancillaria a 10 dígitos peruana es la misma que en España? ¿La partida de 10 dígitos de España es la misma que en Lleda? No sé, en el primer es un punto. ¿Ah? En algún ruso. ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Los 6 dígitos. ¿Y los 10 dígitos? ¿Y los 10 dígitos? Los 10 dígitos. Claro, son diferentes de acuerdo a la... Ya, pero entonces, ¿de qué depende el cambio? ¿Es así aleatorio o que pueden ser igual o diferentes? Un código armonizado. ¿Y qué significa el código armonizado a 6 dígitos? ¿Los 6 últimos o los 6 primeros? 6 primeros. ¿Qué significa? Porque en todos lados van a ver el SA6 o el HTS, el Harness Tarifes Credo, lo van a ver en todos lados. HTS o SA6. Entonces, ¿qué significa eso? En el mundo, las aduanas están reglamentadas por la OMA, por la Organización Mundial de Aduanas. Además, la OMA estandariza el tema de las partidas arancelarias. Es decir, ninguna aduana en el mundo puede colocar las partidas arancelarias a su conveniencia. No es que yo soy peruano, yo soy venezolano. Y digo, voy a hacer... Maduro dice, voy a hacer una partida arancelaria para un producto que no me cerró y voy a ponerle una partida única, que no existe. No puede hacer eso. Las partidas se crean en OMA. Entonces, si es que él está... Fue la OMA que ha algo que le la gana. Pero dentro de la OMA, que es los países de la Organización Mundial del Comercio, ahí tendría que reglamentarse. ¿Qué dice la OMA? Que ningún país puede salirse del parámetro de los seis primeros dígitos. ¿Me entienden? O sea, cuando tú vas a colocar una partida arancelaria, los seis primeros dígitos ya están ya en el mundo prácticamente tomados. Y alguien dice, pero si quiero crear una partida arancelaria nueva desde cero, o sea, no existe familia... O sea, un meteorito que cae a Venezuela y quieren clasificarlo, que no hay en otros países, porque hasta los meteoritos tienen partida arancelaria. Pero este protécto es raro. Entonces, si lo quieren clasificar, tendrían que pedir permiso a la OMA y la OMA tendría que hacer una clasificación en seis primeros dígitos para todo el mundo. Lo que pueden cambiar son los cuatro últimos dígitos. Pero tampoco cada país no lo puede hacer. O sea, hasta el dígito ocho lo haces en función a tu acuerdo comercial. Entonces, nosotros en Perú, como somos miembros de la comunidad andina, entonces nosotros, Perú, Bolivia, Ecuador, podemos, estos tres países y Colombia, estos cuatro países podemos hacer cambios a ocho dígitos, como Nandina. Por eso dicen, la Nandina es la partida de la comunidad andina. En Europa también los europeos pueden cambiar los dígitos siete y ocho a conveniencia, pero como UE, como Unión Europea en el Tari. Y los últimos dos dígitos, eso sí, a potestad de cada uno. O sea, el Perú puede crear partidas para la quinoa, quinoa molida, quinoa cortada, quinoa en leche, quinoa lo que fuera, y lo puede cortar en los últimos dígitos y abrir esa posición del cero al noventa y nueve. ¿Se entiende? Entonces, así funciona. Entonces, ponemos acá proceder y vemos ahí que nos bota el MACMAP. Entonces, el MACMAP nos va a botar la partida ancelaria de lo que sería la exportación de Túnez a España. Entonces, ahí te dice lo siguiente, te dice, tienes el MFNDUTYS, que es, el MFNDUTYS dice ahí, fíjense la lectura, dice, se refiere a un acrónimo, MFNDUTYS, que quiere decir el criterio del país más favorecido. Entonces, ¿qué significa eso? Que si un país otorga un beneficio muy bueno a otro país, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? A los otros países tiene que pagar ese beneficio. Esa es la Organización Mundial de Comercio. Por eso la idea es que una vez que un país empieza a dar beneficios a otros, inmediatamente tiene que ir bajando su protección arancelaria general. Entonces, ellos dicen que bajo este convenio, tienes acá dos tarifas. Tienes acá uno que es el AAFCC, que básicamente son aranceles que se manejan acá por porcentajes, por ejemplo, este es por kilogramos, por pesos, y equivalen a un ad valorem, o si no tienes acá un tema de cero, o sea, que no te cobran aranceles. Entonces, cuando tú ves este tipo de acuerdos que existen, lo que nosotros tenemos que ir a ver es si efectivamente existe algún convenio que haga que este producto tenga cero arancel o no tenga cero arancel. En este caso, para el aceite virgen, en España por lo menos, existe acá un arancel que es con un... o sea, el MFNBUTIS es que se aplica a todo el mundo, es básicamente este concepto que pagaría, pero si vas a cogerte algún acuerdo, algún tratado, podrías llegar directamente a cero de exoneración. Entonces, habría que determinar qué tratado existe entre Túnez y España para cogerme ese acuerdo de cero de exoneración. Si es que no aplica porque de pronto no tengo el certificado de origen, algo se siente que tengo que pagar el arancel de tabla. Estos aranceles son raros, porque normalmente en el Perú nosotros nos acostumbramos a un arancel que se llama ad valorem, que significa sobre el valor, pero hay aranceles en el mundo que es a peso, si quieren verlo así, no sobre el peso. Entonces, los aranceles sobre el peso dicen acá, en este caso te cobran por cada 100 kilogramos, te cobran 122.6 euros. Y la pregunta que les haría, si es que esto es aceite de oliva, 100 litros de aceite de oliva pesan 100 kilos, no bruto, sino neto. ¿Es así o no? ¿Sí? Cultura general. ¿El aceite pesa igual que el agua? ¿El agua pesa un litro de agua, un kilo de agua? En el agua sí, ¿no? La densidad es uno, ¿no? Un litro, un kilo. ¿Pero qué sucede con el aceite? El aceite es un producto más pesado, más denso. Entonces, ¿qué tiene? Tiene más peso por volumen. Entonces, el litro de aceite puede pesar más que el litro de agua. Entonces, te van a cobrar, no por el litro, sino por el pesaje en kilogramos. Entonces, así se cobran los aranceles. ¿Ok? Ahora, vamos a otro campo, el MACMA, para que vean otra... En búsqueda rápida, ellos han sacado un nuevo campo que dice encontrar medias arancelarias. Esto para ustedes es genial. Por lo menos en Europa, y habría que hacer lo mismo en otros países. Ponemos lo mismo, ¿no? País importador es España. ¿Ok? Vamos a ver si lo ponemos en inglés. País importador, España. País aplicando la regulación. ¿Sale o no sale? Vamos a buscar acá. Si no sale, es porque algunos países no han cargado data tampoco. A ustedes les sale, a mí no me está saliendo. No, no se sale. ¿Ah? País importador. Ah, ya, vamos a ver, ¿ya? País exportador, Túnez. ¿Ok? Con tildes. O sea, por eso se pone curioso. Túnez. País importador, España. ¿Ok? Y ahí te dice, ¿no? Ahora sí, el país que aplica la regulación es el importador. Entonces, yo coloco nuevamente la partida ancelaria. ¿Cuál era la partida ancelaria? 15.09. 10. 10. 0, 0, 0, 0, ¿no? Este, ¿no? 10, 10. Ya, ya está. Ponemos esto. A ver qué nos bota. Entonces, acá, en esta herramienta, nos da directamente la información de los requisitos que tiene España para la importación de ese producto. Entonces, ¿cuáles son los requisitos específicos? Entonces, acá hay unos, estos son los requisitos técnicos, son 20 requisitos que están detallados acá. Requisitos del ExporGeldes. ¿Han escuchado ustedes esa herramienta del ExporGeldes? Entonces, el Expor, entran acá, ExporGeldes, es una herramienta que se usa en Europa, que es equivalente al Aduanet. Más o menos, el ExporGeldes es como el Aduanet peruano. ¿Ok? Ahí tú pones consultas sobre importar en la Unión Europea y ellos te van a dar información. Pero lo han integrado. Lo bonito es que lo han integrado en el MacMap. Entonces, acá, en el ExporGeldes, acá y otras regulaciones que existen, ven el tema de sistemas de aprobación, requisitos para requerimientos de registro para importadores, los límites de tolerancia. Esto es importante porque cada producto o alimento tiene límite de tolerancia a residuos. Que quiere decir que, si por ejemplo la quinoa tiene un límite de tolerancia para los químicos, si pasas todo ese límite de tolerancia y exportas quinoa, tu producto lo van a detener y lo van a incinerar. ¿Ok? Siempre todo producto alimenticio tiene límites de tolerancia de productos contaminantes, etc. ¿Ok? Restricciones de uso, etc. Y aquí hay otras pruebas microbiológicas. Entonces, si yo voy a exportar de Túnez a España, tendría que saber esto. Ahora vamos a entrar a la 3, ¿no? Los límites de tolerancia que hablan acá. Entonces, acá, el agente virgen lampante, que es el agente virgen lampante, que es el que nosotros vamos a exportar desde Túnez hacia España. Entonces, ¿qué se requiere? Entonces, acá, año, fuente de datos, legislación. Y aquí te dice básicamente los límites de tolerancia. Tolerancia, ¿ok? Ahí, información de la medida, y ahí empieza a decirte cuáles son los textos que tienes que leer directamente para poder saber cuáles son los límites de tolerancia de ese producto en ese mercado. Entonces, ya te van diciendo, ¿no? Exigencias 16, MNA B15, B31, te habla del empaque, te habla del contenido, las sustancias permitidas, fertilizantes. Todo eso te lo va mencionando, ¿ok? Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a revisar cuáles son las medidas que hay directamente en cada país. Incluso acá hay un enlace web para ver la legislación específica. Me vota les por GELDES. Y ahí haría eso, ¿no? Metería nuevamente el tema del producto. Pongo My Export, mi exportación. Y pongo, ¿no? 15, 09, 10. ¿Recuerdan? Ahí está, ya lo encuentra. 15, 09, 10. 10, 10, ¿no? 0, 0. ¿Así está bien? Ya, país, el país de origen, Túnez. El país de destino, España. Ya está. Y buscamos. Entonces, ahí verán las reglas, ¿no? Ahí me dicen todos los requerimientos específicos que tiene este producto. Acá me dicen, por ejemplo, los impuestos, ¿no? Acá me dicen que el VAT, que es el IVA, que es el IGB en el Perú, es el 10%. O sea, si nosotros vamos a exportar de Túnez a España, te cobra un VAT del 10%, un IVA del VAT del 10%. ¿Ok? Entonces, acá te da el tema del VAT, acá están los requisitos de control de contaminantes, los requisitos de control de salud, trazabilidad, etiquetado y otros más. A ver, vamos a poner acá el tema de control de contaminantes. Entonces, me bota acá toda la información. Ya está. Y ahí están las normas que se tienen que cumplir en la Unión Europea, que tienes que leer, que tienen que saber. Y ahí te da toda la información que se tiene que manejar. Ya está. Entonces, así es como nosotros empezamos a revisar todo el tema de la información por producto. ¿Ok? Cuál es la legislación que lo afecta y entrar directamente ahí a la parte legal de la información para determinar qué es lo que se requiere. Entonces, esto es así. A veces, el entender al principio es un poquito complicado porque tiene múltiples entradas, pero una vez que ya lo haces, lo demás ya es más operativo. Pero lo que quiero que sepan es que esto ya está integrado en una sola plataforma. Antes estaba en varias plataformas. Imagínate que esto es Europa. Cuando es Asia, cuando es Latinoamérica, cuando es otro país se vuelve más complicado. Entonces, ahí es donde esta llave te ayuda para tener información. Siempre un cliente te va a preguntar dos cosas. Te va a preguntar, en lo que es lo que dice, te va a preguntar, hazme el costeo como estamos viendo y te va a preguntar, dime los requisitos de entrada de mi producto. Por ejemplo, en estos momentos, y es un poquito de un tema que les quería comentar ahora. Yo tengo un agenciamiento en marcha. O sea, tenemos un pedido de un agenciamiento que es un empresario que tiene esta marca. Ustedes deben verla a vista. Baterías Rosé, ¿ha escuchado? Así como hay baterías ETH y todo lo demás, entonces tienes las baterías Rosé, ¿no? Entonces, ellos, esta marca, Baterías Rosé, están exportando las baterías para Ecuador. Esta batería de 2, 24 voltios se están exportando porque ustedes saben que en Ecuador las industrias bananeras es lo más poderoso que hay. Y esos traspalets, que son como los patos que tienen, que sacan y meten a mercancía los camiones frigoríficos, no pueden conectarse a corriente. No han visto los traspalets, ¿no? No hay cable, o sea, el traspalete está corriendo de un lado a otro. ¿Qué es lo que mantiene el traspalet? Baterías. Entonces, las baterías vienen de Perú. Nada, batería. Es que también, también por un tema de contaminación, como son espacios, este, alimentos y todo el tema, no pueden contaminarlo. Entonces, nosotros les exportamos las baterías allá a Ecuador. Entonces, ¿cuál es la ruta que hay que seguir? Entonces, para que haya más o menos el ejercicio que seguimos. Cuando tengan un caso de estos, si quiero ponerlo como modelo, lo hacen así. O sea, eso ya es consultoría de un cliente. Entonces, viene el cliente y me dice a mí, Enrique, quiero que me ayudes porque quiero hacer una exportación a Ecuador. Así nace el correo, ¿no? Quiero, fuiste mi profesor en Perú, comunicarte contigo, tengo consultas que revisar, te pongo una cita, aprovechar que tengo interés de exportar a baterías a Ecuador vía frontera terrestre. Agradeceré tu comunicación. Entonces, él es de baterías roces. Entonces, yo obviamente puedo gastar el tiempo y gastar su tiempo el cliente reuniéndome y viendo el tema. Pero yo a ustedes les recomiendo como agentes que hagan esto, ¿no? O sea, de frente pueden agarrar y decir, nos podemos reunir, no hay problema. Pero primero quiero saber aquí de frente, ¿no? Si vas a hacer un proyecto, yo quiero que me deses información antes de reunirme. Porque si no nos reunimos y él me va a pasar la información en un momento y luego se va a ir, veo otra reunión para... Mejor, mira, pásame, si tienes una información en marcha, para dimensionármelo, yo necesito lo que ustedes van a pedir. El peso estimado del embarque y las dimensiones. Dirección referencial de entrega, si es en frontera Quito o Guayaquil, si es Machala, si es... O aquí, haz dónde lo quieres entregar. La ruta que prefieres, terrestre o marítimo. Si son baterías, adjuntar una ficha técnica para saber si trata de mercancía restringida. Hay algunas cosas, como te digo, que ustedes tienen que tener como cosa básica. Las baterías, ¿la batería se la ha derramado a ustedes? ¿O alguna vez de niños han visto qué pasa si se rama una batería? ¿Quema? Quema. Tienen unos, como unos ácidos. Pero no todos. Algunos tienen ácidos, otras son carga seca, que le dicen. Entonces, algunas son mercancía peligrosa y otras no. Entonces, necesitamos la ficha técnica para ver cuáles son las que cargan ácido y cuáles son carga seca. Entonces, él lo que hace es, le pido la ficha técnica para poder ver las regiones de entrada, el valor FOP estimado del embarque, la fecha, lo que le decía, ¿no? O sea, yo como broker, yo soy un desesperado. O sea, yo quiero ganar dinero, no quiero que juegue conmigo. Si él me dice, para el próximo año, ah, bueno, ya, pues, o sea, le respondo, pero digamos, no es algo que a mí me atraiga, ¿no? ¿Cuándo va a ser la fecha de tu primer despacho, no? Y algo que me interesa también es la frecuencia de despachos. Porque obviamente una cosa es atenderlo por un despacho spot una vez y otra cosa es tener un cliente para largo plazo. Entonces, le hacen las consultas a sus partners y él me responde lo siguiente, ¿no? Él me responde, este, lo he conversado con mi socio y ahí está, ¿no? Le manda a otro la información y le dice, El producto a exportar, baterías, acumuladores eléctricos. Flete terrestre, Aguaquillas, adquiere el flete terrestre, Aguaquillas, Ecuador. Peso unitario, 230 kilos. Dimensiones, me dan las dimensiones porque con esas dimensiones yo ya puedo cotizar, recuerdan que te cobran por peso, volumen, el mayor. Entonces, si fueran esas dimensiones, 700 por 197 por 575. También acá no me queda claro, yo no sé si esas dimensiones, ¿cuántos serían? 700, son como, 700, son 7 centímetros, ¿no? 7 centímetros, ¿cuánto es? 700 milímetros en centímetros, ¿cuánto es? Milímetros, ¿ah? Bueno, vamos a... 70, ya. 70 centímetros, más o menos, ¿cuánto es? Acá, ¿no? 70 centímetros por 197 centímetros, ¿qué sería cuánto? 19 centímetros. 19 centímetros, o sea, sería 2 metros, ¿no? ¿O no? 800, no. No, pechillos. 19.7 centímetros. A ver, mejor vamos a convertir, ya. No, la batería no es tan grande, ¿no? No, es que no sabemos si es que es, si es que es la, el, el, el total, el armadito, porque puede ser el total de las baterías, no una. No sé si me están dando centímetros, ese es de milímetros a centímetros. Sí. Y es más, a metros de frente, porque nosotros estamos en metros. Ya, entonces, acá decimos, ¿cuántos, cuántos, cuántos milímetros es? 700. Ya, 700 serían 700, 0 puntos, o sea, son 70 centímetros. Y 197, 197, estamos hablando que como 20 centímetros. Entonces, son 20 centímetros, 70 centímetros, acá 20 centímetros, no, ya de alto, de acá será de ancho y luego viene el largo, ¿no? La profundidad, ¿cuánto sería? 20 centímetros por 500. Entonces, es una, una cajita más o menos así, así y así. O sea, puede ser así como unas, pareciera a unas placas, ¿no? Claro, si te pones a pensar en un traspalet, lo que ve es el traspalet, ¿no? O sea, tiene que entrar como una plaquita. Entonces, yo calculo que es, puede ser una sola, una sola batería la que quieren mandar y que cuesta 130 kilogramos. Dice que no es mercadería, sea restringida, pero yo no le creo. Yo le voy a pedir la ficha técnica igual. Y el valor FOB es 1.500 dólares. Ahora, ese valor FOB también es medio engañoso, ¿no? Porque FOB, ¿cuándo lo usan? ¿En un terrestre puedes usar FOB? No. ¿Qué usas en un terrestre? ¿En FOB? No. ¿El equivalente al FOB en el terrestre cuál es? En el terrestre. ¿Mmm? Vamos, señores. Algunos de ustedes ya tienen que romperle. ¿Han dicho que ya estuvió sin roter? FSA. Un free carrier. Ah, no, un free carrier. ¿Ya está? Porque si es un... Si es un... Entonces, medio engañoso esto, porque esto no vamos a pasarlo por todavía. Entonces, con esa información que me pasa, ¿qué hago yo? Entonces, yo le hago una pregunta que ustedes también le pueden hacer a este cliente y le dicen al cliente lo siguiente. ¿Quién es tu competidor que ya está exportando? Una pregunta inocente, ¿no? Porque ellos saben su sector. Y me dicen, mira, el que está exportando bastante se llama Etna. Perdón, este... Volt. Baterías Volt. Volta. ¿Has escuchado esa marca? Yo no la he escuchado. Baterías Volta. Entonces, ahora vamos a ver baterías Volta. Ahí va a haber baterías Volta. A ver, por lo menos, pues luego a ver si se me hace conocido, ¿no? Este es Volta. ¿Te das cuenta? Pero no es una batería tan comercial, digamos... O sea, este es el acumulador eléctrico que te decía, ¿no? Claro, es más industrial. Es para los... Estos son los transpalets que les decía, ¿no? Ahí están los transpalets y ahí adentro va la batería. Entonces, esa es la baterita. Entonces, allá, entonces yo digo, ok, acá está la empresa Baterías Volta. Me dice, ellos son los competidores. Entonces digo, ok, voy a poner... Siempre que pongas una empresa, pon Baterías Volta y pon RUC. Así nada más. El nombre de la empresa y pon RUC. Le están apuntando algo, ¿no? Porque es un truquito, ¿ah? Es un truquito después... Pon el nombre de la empresa y pon al costado RUC. Y te sale Universidad Perú. ¿Por qué lo de eso? Porque es de un minuto. Con esto entras y ya tienes el RUC. Porque ustedes me dicen, Enrique, pero puedo entrar a SUNAT. Sí, pero SUNAT te demoras más. El SUNAT te demoras más. Acá es en un paso. Baterías Volta, RUC y sale. Ok, ahí está. Ahí tengo el RUC de Baterías Volta. ¿Qué hago con el RUC? Una vez que tengo el RUC, entro a SUNAT. Y en SUNAT yo quiero ver los despachos de Batería Volta. Entonces entro a SUNAT, a aduanas. Y en aduanas voy a Operativa Aduanera. Y voy a ver las operaciones, regímenes definitivos. Y voy a ver exportación. Ya está. Y ya pongo acá. ¿Saben hacer eso? ¿Sí? ¿Sí, todos? O sea, llegar a ese nivel, ¿saben? Sencillamente voy a SUNAT, aduanas, regímenes definitivos, exportación. ¿Sí? Está cambiado, pero el concepto es el mismo, ¿ah? Entonces entramos acá. Entonces, ¿qué me van a decir? Acá, ¿qué es lo que voy a hallar? Pongo, siempre cuando es exportación pones código 4. Un código 4 y pones acá el RUC. Acá está el RUC. Y empezamos a googlear, pues. O sea, como un googleo, ¿no? 0-1. Normalmente las operaciones se hacen en diciembre. Diciembre es un mes donde casi todos exportan algo. Entonces, bueno, acá. Y justo tengo uno de Tumbes. ¿Por qué aparece en Tumbes? ¿Por qué la aduana es Tumbes? ¿Por qué me van a callar? Ya, si es Tumbes, ¿el despacho es terrestre o marítimo? Es terrestre, porque si fuera marítimo sería callado. ¿Se entiende? No sé, y hay algunos criterios que tú puedes tomar en cuenta. Entonces, ahí se ha hecho la aduana. 810 dólares, 360 kilogramos. Entonces, él tiene un despacho de 230 dólares, pero es 230 kilogramos y es 1.500 dólares. Entonces, podría que sea una batería de mayor, vamos a ver, mayor calidad, ¿no? Pero tengo un referente acá. Entonces, entro aquí. Pero, ¿para qué voy a entrar acá? ¿Saben lo que yo quiero hacer? El cliente me dijo a mí, Enrique, quiero que me cotices la exportación. O sea, quiero que me vives a cotizar la exportación. Y yo no conozco mucho carga terrestre. Hablo con mis amigos agentes y le digo, carga terrestre de Ecuador, carga terrestre. No, no manejo, no manejo. ¿Y ahora qué hago? Digo, porque tampoco le puedo recomendar cualquier agente. Porque en el Perú hay 300 agencias de aduana, 300 agencias de carga, pero cada uno sabe lo suyo y no es experto en todo. Pero todos dicen que sí. O sea, cuando alguien, un agente te diga, oye, ¿el transporte de batería a Ecuador terrestre? Claro, te dicen, toda la vida. Porque quieren la cuenta, ¿no? Nadie te va a decir que no. Pero la realidad es que las agencias de aduana y de carga se especializan. ¿Se especializan en qué? Algunas agencias son muy buenas en expo. Algunas muy buenas en impo. Uno me dice, pero ¿y en función de qué se especializan? ¿Deciden? A veces no. A veces tengo cinco clientes que son mineros, me especializan en minería. Nunca quise, pero ya tengo cinco mineros y ya me buscan los mineros. Así como por defecto. Entonces ya, pues sin querer queriendo, ¿no? Igual, yo cuando salí de la universidad, mi primer trabajo fue, trabajé en Swissport, en el almacén de aduanas. Después traje una agencia de aduanas. Y sin querer queriendo, terminé en comercio estudiando, me moví de ahí. Pero algunos amigos están en finanzas, otros en auditoría, otros en marketing. Entonces, uno sigue una línea y por especialización continúa, ¿no? De ahí salen cosas y te quedas ahí. Entonces, ese es el tema. Bueno, entonces, ¿yo qué busco acá? Lo que busco no solamente es el cliente, sino, fíjense acá, si clasificas por agente de aduana, ¿qué te da acá? Si clasificas por agente de aduana, ¿qué te da? Te da el nombre de la agencia de aduana. ¿Y para qué es importante el nombre de esa agencia de aduana? Porque si esa agencia de aduana mueve baterías, entonces yo quiero ver sobre esa agencia de aduana. Y otra cosa más, a ver, voy a entrar acá y voy a entrar a la partida de la ancelaria. Voy a poner a la partida de la ancelaria. Entonces, acuérdase el nombre, a Olsa. Entonces yo digo, ok, vamos a ver acá Olsa. Entonces entro rápidamente de una manera desesperada a Google y digo Olsa y acá lo encuentro. Acá está Olsa, operador logístico. Bajo a ver Olsa, 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 Olsa. Y dice, oh maravilla, Olsa tiene sede en Lima, como todos. Esto no es muy usual que tenga sede en Puno. Y esto es menos usual que tenga sede en Tumbes. Entonces, porque la mayoría de agencias tiene sede solo en Lima. Claro, las agencias de aduana son muy centralizadas. Porque si tú, claro, es como decirte, si tú no tienes movimiento en Tumbes, ¿cómo vas a tener una oficina? O sea, yo tengo varias agencias que manejan operaciones, pero a la muerte de un obispo, ¿no? O sea, tendrán una, dos al año. Pero no tienen oficina. Si yo voy a tener oficina es porque tengo movimiento allá. Porque yo llamo a la oficina allá y le digo, oye, ¿qué tal? Estoy en Tumbes, quiero visitarte. Tiene que ver una persona que me atiende, tiene que ver operativa. Entonces, tiene un movimiento allá en la frontera. Entonces, ¿qué crees que hice? Una vez que tenía el dato de Olsa, lo llamé a Olsa, pues. Lo llamé a Olsa. Entonces, en Olsa... Doble Z, ¿no? ¿Así? Olsa, doble A. Ah, doble A. Y entonces, los llamé a Olsa. Y le dije a Olsa, obviamente, cuando llames a la gente, no le vas a dar la información de tu cliente. O sea, no le dicen, oye, llamo de tal cliente, ¿no? Porque al final, él puede contactarlo directamente. Si no, lo llamo y le digo, hola, tengo, soy de Camex. Ustedes también pueden presentarse. Sí, soy de Camex, soy consultor, soy agente de Camex. Y tengo un cliente mío que quiere hacer una exportación a Ecuador. Y necesito la cotización. Entonces, me responden, un gusto saludarlo, nos presentan la agencia y todo lo demás. Y ya me pasa su carta de presentación. Entonces, ya ahí me da algunos datos. Me da alguna información sobre las tarifas que cobra la agencia marítima y aérea. Las tarifas de INPO y de EXPO. El tarifario local. Entonces, ya como que el empaquetadito que siempre tienen, ¿no? Pero eso no me interesa a mí. Entonces, y luego yo le escribo un correo y le digo, oye, yo quiero la información de esto, ¿no? O sea, le transfiero lo que me pasa al cliente, ¿no? Y la adjunto adicionalmente el tema de las partidas ancelarias que ya lo tengo, ¿no? Por si acaso, estoy en la partida ancelaria, batería de 12, 24 volts, 125 amperios, 12 celas, porque me interesa que me clasifiquen y me den también los datos de la importación. Entonces, me dice, confirma la dirección entregar en Guaquillas. Estos son vivos también, pues. O sea, si le das la dirección entregar, ya le estás dando el nombre al cliente. ¿No? ¿Me entienden, no? Claro. ¿Sí? Porque lo googlean, pues. No, es que es un negocio. Si no te digo que ellos exportan baterías de volta, si es que la dirección de la entrega es el mismo cliente que le vende de volta, porque volta está comprando, el cliente está comprando a una y quiere comprarle a otra, entonces, ah, este es el cliente allá. O sea, hasta por influencia podrían llamar y, oye, profesor, tu cliente está comprando con tu competencia, yo no quiero eso. Entonces, yo le digo, muy cortesmente, le digo, yo ya lo solicité, pero denme un precio estimado sin la dirección exacta. No creo que varíe mucho el precio, porque para que le diga, no seas graciosa, pues. Guaquí es chiquito, no es Nueva York, no es Los Ángeles, ¿no? O sea, que de un metro a otro tampoco, ¿no? No es Lima. Es chiquito, Guaquí es chiquito, o sea, no va a variar más de 10 soles. Y me responde, proformaré con los datos que tengo, regreso con novedades, ¿se entiende? Entonces, y esa información que está ahí, yo se lo paso al cliente. Entonces, yo le paso al cliente la información y todo eso se ha hecho hoy día. Todo eso se ha hecho hoy día antes de que ustedes lleguen a las 7 de la noche, lo he tenido que armar rápidamente. Entonces, le digo, Guillermo, mucho gusto, lo que le dije acá y acá después a las 6 ya le paso el correo. Le digo, ya, hombre, le digo, ya le digo, ¿no? Adjunto el estadístico de exportaciones de las partidas relacionadas con las baterías. Le hago yo una especie de estudio de mercado, le digo, Etna, exporte Ecuador, todo marítimo. ¿Cómo he hecho esto? Lo que he hecho yo es, he preparado este reportito. Este reporte que tuve acá, el de baterías Rosé, lo he preparado sacando la información de la SUNAT. ¿Cómo se hace? Acá en la SUNAT tienes una opción que se llama descarga de información. ¿Vieron ustedes esa opción? Descarga de información. Dice detallado por partida. ¿Lo ven? En el detallado por partida, apunten por favor, detallado por partida. Ahora, te da la información, o sea, una vez que ya sé quién es el que exporta o un referente para saber la partida ancelaria, sacas la partida ancelaria y cuando tienes la partida ancelaria, entonces esa partida ancelaria la metes. Entonces, miren acá. Cuando yo estaba aquí en este nivel en el que ya tengo ya la agencia de aduana, entro a la DUA. Entro a la DUA, pongo el código CAPTCHA, DZYM, pongo consulto, acá tengo y acá me da los datos de la exportación y aquí te da la serie. En la serie es donde tú ves el tema de la DUA. Acá está la operación, batería, celda 2 de 450 amperios por hora fabricada con tal, ¿no? Y encima se acoge al drawback. El código 3 es drawback. Entonces, el empresario exportador quiere apoyo porque es su primera vez, es virgen en exportaciones. Entonces, necesita asesoramiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a darle asesoramiento a este cliente, pero sería muy bueno que también nosotros como broker conozcamos el tema de drawback, ¿no? No teórico, porque el teórico de drawback, ¿cuál es? Señor, a ver, ¿cuál es el teórico de drawback? ¿Qué es drawback? Ya, yo soy baterías, Rosé. ¿Cómo hago mi drawback? No me cuentes pajaritos, o sea que ahí sí te saco rapito de mi oficina. ¿Cómo hago el drawback? A ver, ¿qué hago para hacer el drawback ahora? Yo hago baterías, ¿cómo hago el drawback? El drawback, el gobierno te regala, no, te regala, esa es la palabra, te regala el 4% del dólar exportado. O sea, si exportas, solamente en esta operación son 1.500, pero si al año exporta 15.000 dólares, 15.000 dólares, el 10% son 1.500 dólares, son como 750 dólares, que no está mal, ¿no? O sea, para regalar un 4%, si mi margen es 15%, sería 19, que está bien. ¿Qué necesito para el drawback? ¿Ah? ¿Qué necesita? Tiene que tener una transformación en el drawback, o sea, necesita importar un producto para... Y tiene que tener una transformación en el drawback. Ya. ¿Cómo no se puede hacer durante el 170 días? Ya, pero la idea es de que te tienes que asegurar de algo al principio. La fabricación, ¿tú crees que acá en Perú fabriquemos baterías todavía, o importamos y ensamblamos, o sea, es el 100% toda la industria nacional? O sea, no sé si me entiendes, o sea, exportaríamos a Ecuador por una razón, Ecuador tiene las fronteras cerradas para China, ustedes saben que Ecuador es un país que tiene bloqueo todavía. O sea, en Ecuador no tienen TLC con China, igual que Colombia, pero Ecuador, las barreras arancelarias están arriba, hasta para los peruanos. Es un país muy proteccionista. Por eso tú a Ecuador, ¿no han ido a Ecuador nunca ustedes? Todo es caro, aparte de que está donarizado, un televisor en Ecuador, ¿cuánto le cuesta una LED que acá cuesta 800 soles, o un LS de 50 pulgadas que cuesta 800 soles, sería que cuesta 500 dólares, 600 dólares? ¿Por qué? Porque no está abierta la frontera. Lo que es barato es carros, porque allá en Ecuador tienen fábricas en San... de Samblador, al Lefor, ahí van a estar en fábricas, es barato, pero productos electro... una lavadora, cositas acá, es una locura. Entonces, obviamente, cuando nosotros exportamos a Ecuador, tenemos que asegurarnos, en principio, tenemos que asegurarnos, lo primero, para que tú te acojas al droga, tu producto tiene que ser o tener denominación de origen. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser un producto peruano. ¿Y cuándo determinas que es un producto peruano? ¿Cuándo determinas que es peruano? Cuando más del 50% del valor agregado del producto es hecho en el Perú. Y hay criterio de origen. O sea, eso no es un tema así de, oye, ya, hay requesión, sencillo, ¿no? Más del 50% no. Hay como 8, 9, 10 reglas de criterio de origen que te hablan de nominación de origen. Entonces, uno por el valor agregado, otro por los costos, otro por donde traen los insumos, otro por los tratados, etc. Hay muchas cosas, pero al final tienes que evidenciar de que el producto sea nacionalidad peruana. Porque si más del 80, 70% es chino y se ensambla en el Perú y le doy un 20% de valor agregado, eso no te convertiría en un producto. Ya. Una vez que pasa eso, lo otro es que tienes que ingresar un insumo importado. Ahí sí me agarraría. Yo no sé qué insumo importado es el que la batería podría usar para exportarse. Pero basta que importen un insumo. Ahora, usualmente lo que se hace en exportaciones es agarras algún insumo que no es un insumo principal, sino es como el embalaje, es como la caja, la bolsita. Eso lo puedes poner. Puede pasar, pero si no tienes un buen abogado o no lo haces bien, podrían mañana someterlo a una querella. O sea, cobras, cobras, cobras y después de dos años viene la zona y te dice, ok, quiero revisar si es que el insumo que has colocado es el correcto. Y si no es, tienes que volver todo lo que te han pagado. O sea, en el DROVAC lo complicado no es adquirir el DROVAC, sino es sostener en el tiempo el DROVAC. La zona no te va a decir, no, o sea, si tú dices que es esto, toma, y al final yo te hago tu auditoría. Si sales mal, me tienes que volver todo, el riesgo más grande. Ya, señores, hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, un consultor, un broker bueno, también tendría que conocer el tema del DROVAC. Pero como nosotros todavía somos cachorritos en ese tema, entonces lo que podríamos hacer acá, y por eso les digo, tienen que trabajar rápido, el broker trabaja en pasivo, en pasivo, en pasivo, en pasivo, en pasivo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Son brokers, pues, ¿qué hacen? Los brokers no son expertos en todos, ¿qué hacen? ¿Ah? Concentra a tomar el interés. Tienes que buscar a un especialista en DROVAC. Tienes que buscar a un especialista en DROVAC. Entonces yo digo, ¿especializas en DROVAC? ¿Y dónde mierda si es especialista en DROVAC? Hay en todos lados, pero por ejemplo, en DROVAC había una profesora de Promperú, que es muy buena en DROVAC, porque ella recupera DROVAC. Se llama, ¿cómo se llama esta profesora? A ver, vamos a ver, DROVAC. DROVAC, 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 DROVAC. O si no, ahí siempre hay esos seminarios, estas cosas que votan. Y ahí, ¿no? En los seminarios hay los expositores que hacen el DROVAC. Por ejemplo, este, si dicta un seminario en DROVAC, tiene que saber DROVAC, ¿no? Entonces ahí hay Ricardo Rosas Buendía, por ejemplo. Entonces, lo googleas, le buscas en LinkedIn, le escribes. Y le dices, hola, soy un broker, un agente comercial, y tengo algunos clientes que quieren DROVAC. ¿Tú puedes ayudarme? ¿Qué crees que te diga? ¿Qué no? Porque si sale en DROVAC, él gana un porcentaje. ¿Tú qué haces? Tú aprendes, porque ya la próxima ya más o menos es el manejo, y luego ya lo manejas tú, pero la idea es que él gane su porcentaje, y tú ganes su porcentaje. Y si ves que es de confianza y trabajan bien, ya tienes un partner ya. Ya no solamente vendes el agenciamiento, sino vendes agenciamiento más DROVAC. Y con el agente de aduana la misma figura, ¿o no? Tú traes a Olsa, por decir, ¿tú crees que Olsa no va a querer trabajar contigo? O sea, si a Olsa le pones el cliente en bandeja, ¿tú crees que Olsa no te va a decir gracias? Porque Olsa, ¿qué va a ganar ahí? Va a ganar su tarifa. O sea, si la operación sale, Olsa gana su agenciamiento, su transporte, su llegada y todo lo demás. Entonces, Olsa te va a decir, oye, muchas gracias. Y te dicen, ah, qué gracias. O sea, esto es una carnecita para la agencia aduana. Pero si le has dado a un cliente a la agencia aduana, ¿qué es lo que podrías tú más adelante pedir a la agencia aduana? ¿Qué es lo que más adelante podrías pedir a la agencia aduana? ¿Podrías pedir un porcentaje? O si no, cuando vas a visitar a un cliente y necesitas una respuesta rápida de una cotización o algo, le pides, ¿no? Le dices, oye, es como decirle, ¿no? Voy a hablar con mi agente aduana un ratito. Pero, ¿tu agente aduana? Ah, este muchacho tiene su agente aduana. Toma, toma, voy a hablar con Raúl. Habla, está mi agente aduana. Y él habla, sí, aló, sí, hola, qué tal, claro, sí, señor, por supuesto, soy agente del agente que usted está hablando. Entonces, le habla y le da, listo, todo conforme, sí, ya, muchísimas gracias, ya me dio los datos que necesito. Perfecto, continuemos, ¿me entiendes? Entonces, ya tienes ya tu brazo de agenciamiento aduanero, tu brazo en drawback, ¿qué más necesitas? Tu agente de carga, ¿se entiende o no? ¿Qué más necesitan? Si ese cliente mañana te dice, uy, pero ¿sabes qué? Necesito una línea de financiamiento, ¿cómo hago? ¿Se acuerdan que tienen ustedes los nombres de los sectoristas de los bancos? Entonces, si tú llamas a un banco y le presentas el nombre de batería Rosé, que no es un cliente chiquito, es un cliente mediano o grande, y le dices, oye, banco, ¿no te interesa al gerente de comercio exterior, no? De uno de los bancos, a todos les escribes, le dices, hola, ¿qué tal? Soy agente de una empresa exportadora importante, no le dices el nombre todavía, y el cliente requiere una línea de financiamiento preembarque, ¿cuáles son los requisitos? Entonces, los bancos no te van a pasar, te van a pasar, pues si el sectorista es hábil, te dicen, oye, ¿qué tal? A ver, cuéntame un poquito más, quizás se involucra, quizás visita contigo el sectorista al cliente y ve un potencial. Entonces, lo que haces tú sencillamente es agenciar a la cuenta con los servicios colaterales que se requieren en comercio exterior. Mientras más redes de contactos tengas, mejor. Ahora, eso va a ir y vuelta, es decir, a la gente de la onda le dices, tú puedes pensar en el corto plazo con la gente de la onda y decirle, paga una comisión ahorita por lo que te he dado. Yo te digo, no, tranquilo, agente, esto es la primera vez, yo no voy a repartir la torta cuando es chiquita, la torta se reparte más rica cuando es grande. Ahorita no, ahorita no te voy a pedir nada. Muchas gracias por la información, ya ganaste tu comisión, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crecer la alianza. Entonces, algunas veces es carne y algunas veces es hueso, porque algunas veces tú vas a pedir a la gente que te acompañe a una reunión y cerrarás tú el agenciamiento y el agente no cerrará nada porque quizás ya tiene un agente con el que él quiere trabajar. Entonces, el agente invierte su combustible, su tiempo y te acompaña y dice, oye, ¿qué fue ese cliente? Sí, ya tiene su agencia. Y dice, ah, bueno, ya está bien, pues la próxima buscaremos otro. Y de 10 reuniones quizás, 2 cierre, 8 sean de prospección y las 8 para ti te permitan cerrar tu negocio y a él no, pero las 2 justifiquen las otras 10 que ha visitado. ¿Me van entendiendo? Entonces, se van haciendo una red de contactos. Entonces, llega un momento donde ustedes son facilitadores de comercio, porque lo que estos clientes no tienen es esa capacidad que ustedes pueden tener de articular, porque a ellos les costaría, pucha, tengo que llamar una, primero tengo que buscar a la agencia aduana. De 300 agencias aduana, ¿cómo le identifican? Este truquito que les he mostrado, no todos lo conocen, no todos son hábiles para decir, ¿cómo encuentro los agentes que trabajan con baterías? Ustedes ya saben hacerlo. Y de la misma manera vas a encontrar los agentes que trabajan con espárragos, los agentes que trabajan con textiles, con artesanía, con cualquier producto. Ustedes me dicen, Enrique, ya encontré el agente de aduana, pero ¿cómo ahora encuentro el agente de carga de los espárragos? Si tienes al agente de aduana, tú sabes que el agente de aduana necesita o no trabajar con un agente de carga. Sea él o sea otro, pero el agente de aduana, si no tiene un agente de carga asociado, no puede trabajar. Porque el agente de aduana cuando está numerando, dice, ya voy a numerar, oye, pásame el vele, el número de vele. Y quien le da eso es el agente de carga. Entonces tú le preguntas a la agente de aduana, oye, ¿tú exportas espárragos? Uf, yo soy el rey del espárrago en agenciamientos. ¿Quién es el agente de carga que mueve más espárrago con el que tú trabajas? O es tuyo, quizás es otra agencia de carga, ¿no? Mira, las cuatro agencias de carga con las que yo trabajo, porque algunas son mías y otras sí, el cliente me da y me dice, con él coordina, son estas cuatro. Entonces ya con las cuatro las contactas a las cuatro y ya tienes tu pool armado. Oye, tienes agencia de aduana, agencia de carga, tienes tus espejos de droga, tienes a los bancarios que te van a ayudar y tú eres un facilitador del comercio. Hoy día el tema es la información y hoy las redes de negocios son así. No se manejan por lo que tú conozcas, sino por la capacidad articular que tienes. ¿Me entienden? Entonces miren cómo le he armado el toque. Entonces, ¿qué he hecho yo? Entré, saqué el agente de aduana, pero entré a la DUA y en la DUA encontré la partida ancelaria. Pero también acá encontré la partida ancelaria y con la partida ancelaria, ya con la partida ancelaria, ya saqué directamente los datos de la partida para poder hacer la información, la verificación. Entonces tengo la 8507900, entonces ¿qué hice en ese momento? Entré a la SUNAT nuevamente y en la SUNAT hay uno que dice detallado por partida. Entré a detallado por partida y que... perdón, no detallado por partida, sino entré en descarga información... Claro, entré a detallado por partida... ay, perdón, entré a resumen partida país, ok, perdón, a detallado por partida y en detallado por partida pongo exportación y ya en el dato anterior, en la búsqueda anterior que hemos hecho en la SUNAT solamente te bota información por mes. Esa es la restricción que tiene, por exportador y por mes, pero acá sí te bota todo. La partida, ¿cuál era? ¿La de la batería cuál era la partida? ¿Para apuntar o no? A ver si no la cerré. Acá está, es la 85079090. Entonces 85079090, entonces acá pongo 85079090, pongo todo el año. Por ejemplo, vamos a googlear, vamos a sacar del primero de enero al 10 de mayo, hasta ahorita. Y ahí me bota un código. Con este código que me bota, voy a la SUNAT y en la SUNAT hay una opción que se llama resultados de descarga información. En resultados, coloco control F, pego el nombre del archivito que ha salido acá, que el archivo es este que ustedes tienen acá, es el archivín. Ahí está, ahí está el nombre, ven ese nombrecito, no 0, 0, este de acá. Entonces coloco eso ahí en los resultados, pego y ahí me bota. Ahí está un zipiado. Ese zip es un Excel. Ese Excel lo hago no solamente para el 2017, lo voy a hacer para el 2016, para el 2015, para todos los años, ¿me entiendes? Y saco, lo junto todo en un Excel que es este de acá que he hecho y ese Excel que está aquí sería este, el que ya tiene la información. La base de datos que he sacado es esta de aquí. Esa base de datos que he obtenido tiene incluso dos partidas ancilladas porque terminé que habían dos partidas que cumplían ese requisito. O sea, en Volta encontré dos partidas que exportan. Entonces dije, bueno, por si acaso voy a sacar de los dos. Ahí tienes, ¿qué cosa tienes en la descripción? Tienes la partida ancillaria, una descripción, la fecha de exportación, o sea, cada duda, ¿no? Acá dice la aduana aérea, postal, marítima, aérea, te das cuenta, y algunas son de la aduana de Tumbes. Entonces hay algunas marítimas. Acá te dice para qué país se están mandando, Bolivia, Chile, el FOP, el peso por cada embarque, la cantidad, el tipo de documento, la empresa, el exportador, y acá te habla del puerto de descarga, y acá hay una descripción comercial, que esta es interesantísima, porque acá van los códigos de las baterías. Entonces acá yo puedo determinar con los códigos cuáles son las baterías de 12 o 24 voltios que el empresario me mencionó, que son las que exportan. Entonces yo con esta información que hago, una vez que la tengo todo, abro una tabla dinámica, y saco lo siguiente, aquí con esta data, saco al toque la exportación a los países por año, 2015, 2016, 2017, vamos a ver 2016, 2017 la exportación, acá voy a sacarlo FOP por kilogramo, o sea, cuál es el FOP por kilogramo, el promedio, vamos a ver cuánto en promedio cuesta cada batería que se exporta, para ver si son baterías grandes o chiquitas, vamos a ver acá el FOP por kilogramo. Entonces vamos a mirar acá. Ya está. Entonces acá el promedio de la exportación de baterías por kilogramo, estamos hablando que son 468, entonces si multiplicamos que eso pesa tanto, podemos sacar un estimado de lo que es el peso del embarque. Entonces acá yo tengo que el 2016, vamos a verlo, no vamos a verlo por FOP por kilogramos, vamos a verlo por otra variable, en este caso no ayuda mucho porque este producto tiene un peso distinto, no es como la aceituna, vamos a verlo por despachos. Cuenta por despachos, acá están los despachos. Al país, el 2016 que se ha exportado más es Ecuador, es el país donde se ha exportado más. 58 despachos a Ecuador, 21 despachos a Bolivia, 15 despachos a Chile. En el 2015, el país al que se ha exportado más sigue siendo Ecuador, y en el 2017, el país que se ha exportado más hasta la fecha es Ecuador. Entonces acá tienen los despachos a Ecuador. Entro acá y ahí me sale el detallado. Los despachos salen por la ONU, es marítima, hay tantos despachos que se han exportado más, y ahí me dicen quiénes son los exportadores también. Entonces yo tengo acá el dato por exportador. El 2015, ¿quiénes exportaron más? Entonces en el 2015 tengo que fábrica nacional de acumuladores, Etna, fue el que exportó más. El segundo es baterías Volta. ¿Ok? El tercero, y ahí sigue este, CCD, Schlumberger, ZEE, y todos los demás. Y acá está. Ahí están todos los exportadores. ¿Bien? Entonces, y luego también, ¿qué otro detalle tengo? Entonces tengo los datos por país, tengo los datos por exportadores, y puedo sacar los despachos de Volta a Ecuador. Entonces yo tengo acá Volta a Ecuador, despacha todo por frontera en Ecuador, y ahí tengo toda la información de lo que él despacha, las partidas arancelarias, las series de los productos que está mandando. ¿Así vamos bien? Entonces ahí tengo toda la información. Entonces con esta información, yo ya puedo verificar si encuentro un producto que equivale a lo que el cliente tiene, yo ya puedo saber si es que el cliente tiene un precio competitivo o no tiene competitivo, y si vamos a trabajar con la misma agencia que trabaja este despacho, entonces ya tengo la ruta armada. Entonces yo le escribo al cliente. Al cliente le escribo y le digo, ya le digo, estimado Guillermo, ya te tengo la información de lo que tú me has pedido, y le pongo, ¿no? Adjunto el estadístico de exportación de las dos partidas relacionadas con batería, en el exporte de Ecuador todo marítimo, pero no veo muchas baterías, sino accesorios y otros. Revisa, lo Volta a si exporta a través de Ecuador. Por favor, si la agencia de aduana es Olsa, solicite a nombre de cambios la condición significativa que se trata de Rosé, para que me pasen las tarifas y evalúes. Si entras a la web, notarás que tiene agente en Tumbes, y si gusta, le puedo entregar la mercancía en frontera y ellos le ingresen a Ecuador. Mañana te paso el dato de la cotización y hasta ahí me quedo. ¿Ok? ¿Qué les parece? Entonces, en un día hemos hecho eso. Hemos armado una ruta, le hemos dado la información, y mañana ya tiene la tarifa armada. Entonces, ese es un agente. Guillermo todavía no me paga nada, ni se afilia, ni me hace ningún pago. Pero ustedes consideran que esto ya puede darle confianza para que diga, ok, yo creo que sí puedo pagarle a este señor para que él se encargue de mis operaciones y me siga ayudando. ¿O ustedes creen que lo ideal es, o la regla hubiese sido traerlo a la oficina, sentarme y hablar del negocio, de él tomar nota, y decirle, ¿quieres esto? Primero toma mi cotización, apruébala y recién empiezo a dar tu información. ¿Qué consideran que sea lo más adecuado? Opiniones. ¿Y qué consideran, si es ético o no es ético, trabajar con el agente de su competidor? A ver, díganme. Yo he dicho que eso ha sido más rápido que citar una entrevista. Me imagino que por experiencia es mejor... Su fábrica es tenga que evitarte. ¿Sabes lo que hubiese significado que él se venga hasta casa en Isidro? Perde una mañana. Sí, es más rápido, pero... Claro, o sea, si su jefe ve esto y le dice, pucha, ya, oye, este señor ni siquiera le has pagado nada y ya te resolvió tu tema. Ahora viene también un tema de ética, ¿no? Él podría no pagar mi gasto con esa información. Dicen, oye, Enrique, gracias, ya otro día hablamos, ¿no? Porque ya tengo ya el dato de la gente, ya tengo la estadística y entro a verificar. Dale. ¿Pero no hubiera sido conveniente desde un inicio de que mis honorarios son tantos para este servicio? Lo que pasa es que... Y no esperar que el otro quiere como nosotros queremos que reaccione. Claro, lo que pasa es que si tú le planteas tus honorarios a principio, la pregunta es, ya, yo le puedo haber dicho, no hay problema, pero la pregunta es, ¿le daba esto o no? O sea, yo le decía, mis honorarios son, por ejemplo, nosotros, yo en CAMES, nosotros, ¿cuánto cobramos por un asesoramiento nosotros? 1.500. 1.500 de la afiliación, pero un asesoramiento, importación de China que estamos haciendo, que más o menos sería uno de exportación. ¿La obra de precios? No, 800, o sea, el paquete de asesoramiento que nosotros cobramos es 800. 800 soles, pero es el primer despacho. O sea, ayudarlo en movilizar su primer despacho, me pago 800. ¿Qué les parece? Poco o mucho, Gabriel, ¿qué dices? Mucho o poco, porque ahí no es que yo voy a llevar la mercancía, nada, lo único que hago yo es lo que están viendo. Le brindo información, le doy los agentes, le facilito, yo no voy a visitarlo, quien va a ir es el agente, el agente va a andar porque él te interesa en la cuenta, entonces yo le voy a decir, él te va a visitar, o sea, él va a estar sentadito y van a venir los agentes, los bancos, van a venir los de droga, todos van a venir a ayudar, van a decir, oye, mira, sí, André que me ha comentado que tú puedes hacer esto, ya, ahí está cada uno con sus honorarios, porque nadie lo hace gratis. Mira, ahí está mi servicio, ahí está mi tarifa, ahí está mi tarifa, ahí está mi tarifa. El del droga yo le diría, oye, ve, pero el del droga, por ejemplo, podría, los que hacen droga usualmente cobran variable, es decir, yo te saco el droga, pero yo te cobro un porcentaje de lo que recuperes. Bacán, ¿no? Es como decirte, ahorita yo no voy a recuperar nada. Si tú me dices que vas a sacar de lo que no tengo, chévere, pues quédate con el 50% de lo que no tengo. Pero eso sí, algunas operaciones, porque una vez que ya sé, ya dejan a mí que ya yo me encargue. Está bien, vamos a trabajar unas 5, 10 operaciones, 50%. Después ya, si quieres, sí es trabajando conmigo, si no hazlo solo. Entonces ya fijamos límites. Chicos, opinen, díganme, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Porque me ayudan a mejorar la metodología y también ustedes... Ese es el concepto. Lo que yo trato de hacer acá es un concepto muy sencillo. O sea, por experiencia les digo, yo aprendí en el camino que tienes que regalar algo para obtener un beneficio. Porque si no regalas algo, no lanzas el anzuelo, usualmente el pescadito no muerde. Entonces se queda como una buena intención. A mí me pasó un montón de veces que me he reunido con un montón de clientes, como tú dices, no me reúno, hoy son 800 soles, por si acaso, pero en esa reunión que ya viene a evitarte, yo ya me hubiera obligado a qué, a gastar cuatro horas. O dos horas de tiempo en conversar y todo lo demás. Y esas dos horas son costo. Y muchas veces se van y ya nunca vuelven. Pero en esas dos horas yo ya le expliqué, ya le dije la ruta, o sea, ya hay cosas que ellos levantan. Luego van y le dicen, pucha, me pareció bien, yo creo que sí conoce, pero ahora qué hago, le pago anticipado, pero si no me da bien información, y ahí queda. O sea, puede ser así, ¿no? Pero en este concepto es, yo te anticipo, ya te armé tu operativa, ya tienes el 40%, no el 100%, yo creo que estamos al 40%, todavía falta armar. Si él no me paga, o si él de pronto lo veo que no tiene decisión de pagar, yo paro la operación. Sencillamente a mis amigos les digo, ¿sabes qué? Páralo por ahora y nada más, ¿no? Si tú quieres, dale, pero por mi lado yo ya no me gustaría, porque el cliente no me está pagando, no trabaje gratis. ¿Me entienden? O sea, por mi lado paro, y el cliente dice, ok, ya paró, entonces ya decide si sigue continuando o no. Pero igual se quema en el mercado, porque si algún otro día requiere algo de información y sabe que yo podría ayudarlo, entonces dice, pucha, pero me quemo con él y ya de ahí nunca más, ¿no? O sea, es pepe el vivo una vez nada más. Que la próxima pata levante el teléfono y digo, oye, son 800 soles para venir y sentarte a hablar conmigo. Porque ya sabes qué es lo que tengo, ya no vengas a juguetear conmigo. ¿Me entienden o no? Entonces, eso es, señores. Muchos brokers, por eso les digo, el broker va a la segura, no va en el desvío. Por eso yo, desde que comienzo la operación, yo no pierdo el tiempo. No voy a gastar mi combustible, no me voy a ir a gritar, no voy a emocionarme, si sale bien, si no sale bien. Lo peor que puede pasar es que entre mis actividades que he tenido en el día, me he descuidado un par de horas armando estos cuadros. Que ya lo hago rápido. Que él calculo que sí demorar un día o dos. Yo lo he hecho en dos horas. Llamar a la gente de la banda es rápido, me pasan mi información, mañana me lo mando, se lo reenvío, y ahí está. Una vez que tenga esa información, le digo, oye, ya, ya te armé ya un 30, 40%. ¿Quieres que te siga asesorando hasta que tu primera exportación llegue bien allá? Si tú no te hubieses dado esta información, lo más probable es que un agente de aduana de carga te hubiese levantado en peso, te hubiese cobrado 800, 1000 dólares más. Yo te, por 800 soles, te vas a ahorrar todos esos valores de cabeza. Vas a acortar el camino. Y sobre todo, tu primera exportación, que es la más difícil, vas a tener un especialista a tu lado. Cualquier cosa que falle, lo llama. Oye, que la SUNAE tuvo mi carga en mi camino, que cómo se hace la guía de remisión, que cómo hago el embarque, etcétera, ¿no? Entonces, ahí batallarlo nada más. Y una vez que sale la primera, las demás son sencillísimas. Porque son las mismas, ¿se entiende, no? O sea, una vez que ese exportador exporte una vez, ¿qué va a pasar a las siguientes? ¿Qué va a exportar? Va a exportar tú, va a exportar este esparro, va a exportar batería. Es lo único que hace. Una vez que sale la primera, él me dice, Enrique, muchas gracias, chau, ya. ¿Ya qué voy a hacer yo? Ya, pues ya tiene el know-how, ya. Yo no voy a decir, oye, cada vez que tienes, paga nuestro cieno o no, el cliente, la vida, ¿no? Pero lo bueno es que el cliente dice, ya, ok, Enrique me resolvió esta. Pero mañana quizá tiene otra ruta, Bolivia, o va a abrir otra ruta, ¿no? De pronto el empresario sale de la empresa Rosa y se va a otro negocio y dice, oye, pero Enrique me ayuda en este. Entonces, me contacta para otro negocio. ¿Se entiende la labor de la gente? Ese es un agente más local. O sea, ahí no le estoy buscando clientes en Ecuador. Ahí lo que estoy haciendo es agenciando la operativa del comercio. Tiene un asesoramiento, pero práctico. Mientras más contactos tenga, mientras más agentes, más drawback, más bancos, más gente me rodee, entonces va a ser más fácil responderle a él. Yo armo nada más. Mira, esto contigo, contigo, contigo. Vamos, vamos los cuatro acá. ¿Y no hubiera sido una buena idea proponerle, o proponer, un porcentaje de lo que se va a exportar como agente? Podría, podría ser una idea, pero... Y para las futuras... Claro, pero recuerda que eso funciona cuando es, por ejemplo, un agenciamiento, cuando tú le buscas el cliente, ahí, como hemos quedado, ¿no? Ahí sí le cobro un porcentaje sobre el despacho. Pero ya te he dicho que acá, él me va a pagar solo la primera exportación. Entonces, yo tengo que, todo lo que es, o sea, yo tengo que explicarle, mira, todo lo que vas a hacer de acá en el año, en los 10 años que hace parte de Ecuador, me lo vas a pagar en una sola tarifa, en un solo momento. Leí nomás. Yo te voy a enseñar y te voy a ayudar y asesorar en el primer, que es tu primer despacho, tu despacho que te saca de virgen. En ese momento ya no me vas a necesitar más, por lo menos en esto. Ya otras cosas saldrán en el camino, pero ya armar la ruta, la partida ancelaria, la primera declaración, la primera exportación, la primera experiencia en aduana, que el transporte, ¿cómo es eso? Yo te voy a bajar el riesgo porque te voy a colocar a los agentes que son especializados. Entonces, no te voy a poner a cualquier agente. Y en comercio exterior les hago una pregunta, señor, ¿cuál es el objetivo acá? ¿Buscar las agencias de carga, aduanas, transporte, más barato o no? ¿Ese es el objetivo que tengo que tener yo? ¿Qué opinas tú? No, no. Es tu primera vez. ¿Tu primera vez lo vas a hacer así, baratito nomás? ¿Qué pasas por eso? Si van a hacer la primera exportación, háganlo con los mejores. No sé si me entienden. Con los que tienen experiencia. Claro, y los mejores. O sea, si él me dice, Enrique, házmelo como el baratito y le digo, oye, es tu primera exportación. En la primera exportación puede pasar de todo, ¿verdad? Porque como él no tiene experiencia, ¿él de quién depende? ¿De quién depende? Depende de mí, pero depende de la gente de carga, de aduana, depende. Entonces, si hay una agencia que dice, Enrique, yo te cobro 40 dólares y hay una que exporta con experiencia y me cobra 150 dólares, oye, 100 dólares nos va a costar el hecho de que si el empresario, si por la mala experiencia, dice, ya nunca más exporto, ¿se entiende, no? Pero si el empresario lo hacemos la primera exportación, bien, no le voy a poner más caro, pero uno bueno y en promedio. Si él me dice, oye, Enrique, ¿por qué no va a dar más costos? Yo le digo, porque los agentes con los que podríamos bajar costos no tienen mucha experiencia. Si él exporta dos, tres veces y ya más o menos sabe la operativa, si algo falla, él puede ayudar. ¿Se entiende, no? O sea, cuando yo exporto la primera vez surge el problema entonces, oye, agente, ¿qué hago? Mira, acá se hace así, 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 ah, acá, esto se resuelve de esa manera, ya. Entonces, yo ya me empodeo. Entonces, luego yo, oye, ¿sabes qué agente me cobra 150 y en el mercado cobra así? No, esa es mi tarifa. Ok, yo vuelvo con el de 100. Contrato el de 100, se presenta un problema, pero como yo ya tengo experiencia, oye, se me entra el problema, ¿qué estás haciendo? No, esto se hace así, así se resuelve, ten cuidado. Yo le enseño porque yo ya tengo experiencia, entonces, él es un intermediario, pero ahorita esos intermediarios, de ellos depende si la operación sale bien o mal. regla para el broker, entonces, la primera exportación, siempre háganlo con agentes que sean un poco más caros, un poco más seguros, la primera exportación. A medida que agarren experiencia los clientes, entonces tú ya puedes bajar los costos porque ya tú puedes manejarlos a ellos. Ahorita dependemos de ellos. La primera exportación, la partida de ancillaria, el régimen, la operativa, todo te lo va a definir el agente, pero una vez que sale el primer viaje y yo ya lo leo, leo todos los documentos, oye, no es tan tranca, mira, iba por acá, eso escala acá, esos son los documentos, acá tengo todo el documentario, y pucha, me ha cobrado 400 dólares, me ha costado esto, y ya viene otro agente y, oye, ¿cuánto me cobras tú? 300, ¿cómo lo vas a hacer? Yo ya puedo hacerle la prueba porque ya tengo ya experiencia. Entonces ya si él me da seguridad y va a cobertura y me va a costar más barato, entonces me arriesgo, pues. ¿Entendido? Entonces, son reglas de combate, no se la jueguen ustedes, o sea, para ustedes el éxito es que esto salga bien, te va a costar un poquito más, pero no se la jueguen, no tomen mucho riesgo. Cuando ya, esto cuando lo manejes bien, ahí sí, bájate al mínimo, pero ahorita no vale la pena, que paguen más, que paguen, si es nuestra primera exportación, hay que hacerla bien. Porque tú sabes que esto si sale mal es un trauma para la empresa, no solo para el señor este, sino la empresa dice, ah, ya ves tú que querías exportar, pero ya nunca más, entonces de acá un año más hasta que se animen. Pero no es que sea mala experiencia, lo que pasa es que es tu inexperiencia en el manejo de un cliente que podría haber sido potencial. Si lo haces bien, es decir, oye, ¿cómo salió? Chévere, mira, ya está, ya se exportó. ¿Cuántas más quieres? ¿Quieres 10? ¿Cuánto hemos ganado? Ya, oye, por 10 esto sale en cuenta, manda, ya, empezamos a exportar, ya, viaja a Ecuador, cierra ese negocio, ya manejas la operativa, la ruta, todo, cierra y avanza. Y nosotros como broker somos asesores, cobramos los 800 soles, nos quedamos tranquilos y ya acabó la primera y si quiere más, ya el cliente ya sabe, oye Enrique, otra operación, ya, ya sabes cómo es la operativa ya. Plata en mando y te suelto la data. ¿Está bien? Y si no, confía un poquito, ¿no? Te regalo un poquito de información, si no me quieres pagar, piña, pues, esas dos horas que puede haber viajado ni combustible y todo, me costó el darte la data. Hay gente que sabe aprovecharla, hay gente que no. Yo he tenido clientes, ¿sabes? Que al principio me pedían toda la información, nunca me contrataban y después de un año, dos años recién, hay quizá en cargo de conciencia, ¿no? Venían y me decían, oye Enrique, sí, pues les pasa, me armaste todo y de verdad, sorry, cholo, que no tenía plata o mi jefe vio la información y dijo que ya para qué te contratábamos, ya tenía todo. Pero ahora tengo otra data y como ya sé cómo trabajas, toma, mira, aquí está, 1.500 soles. Entonces ya me pagan mi afiliación un año y me dicen ya, trabajo contigo, yo te ayudo, o sea, te pago y tú dame el asesoramiento. Ese es el tema, te ganas una marca en el mercado, ¿entiendes? Hay que saber regalar y a veces tiene que estar dentro de tu estadístico que, pareto, ¿no? Del 100% de cotizaciones, el 20% concretas y el 80% es pérdida, de 8 a 2. Entonces estás bien, o sea, si de 10% que haces, dos cierras, estás perfecto. ¿Me entiendes? No se frustran, o sea, si este pata cierra yo diría perfecto porque estoy sobre mi estándar, ¿no? Lo normal es que esperaba es que de 10, 8 me digan, me hagan perder el tiempo y dos cierren. ¿Ya chicos? Entonces ya, la próxima semana les contaré cómo acabó, si me pagó o no me pagó, ahí les voy a seguir contando, pero así se hace, o sea, yo quiero que tengan esa destreza de ustedes armar rápido, sin perder mucho tiempo, darle la información y continuar. A veces ni siquiera te tienes que mover a tu oficina, sentadito nomás y los agentes son los que se van moviendo. ¿Me entienden, no? Entonces, el otro cliente que tengo que es un cliente que está importando luminares de China, es el cliente igualito, ¿no? Es un importador de luminares de China y la misma historia, o sea, yo lo contacto con un cliente de China, con un agente acá en Lima y ya ahora, actualmente, ya yo ya no entro aquí, acá directamente ya entra el agente, ¿no? Se dice, estimado Javier, buenas tardes, gracias por la amable atención al teléfono de tu despacho, requieren contención, podemos, entonces nos juntamos en tu oficina viernes 10 y media, ¿quién es ya? El agente de aduana ya está juntándose con el cliente, a mí no me importa porque yo no doy servicios de agenciamiento aduanero, o sea, lo que yo quiero es que él directamente cierre la operación para que dé el servicio y mi cliente esté contento, oye Enrique, gracias a este agente buenazo, me salvó la vida, me ha rociado mis costos, me ha dado toda la información, porque nosotros no lo sabemos todos, o sea, si ese cliente viene y me pregunta, oye, ¿qué requisitos tiene mi partera ancillaria? ¿Cómo tengo que ingresar? ¿Qué tengo que saber? Yo podría darles esa información, pero ¿para qué voy a ser tercerista? Si hay un experto en eso, me voy con el especialista que lo maneja. Ya, vamos a ver el caso, entonces esto, esto lo quería transmitir porque hay que empezar a mirar estos protocolos para que ustedes los aprendan a hacer y de tal manera que cuando algo suceda ya lo puedan manejar directamente, ya. Entonces, estamos en el aceite de oliva, entonces acá te piden el INS TARIC, las inspecciones, régimen comercial, valor en aduana, arancel, el IVA que se tiene que pagar, el total de ingresar en aduana que es el valor SIF y los documentos acreditativos de origen que se llama el certificado de origen y el documento sustituto de la Valbancar. ¿Ya está? Listo. Entonces, señores, ¿cómo hacemos? Eso hay que resolverlo. Díganme, pregúnten, pregúntenme. ¿Qué está empezando para el mundo de los momentos y a no se va a hablar? Porque, no sé, ni idea. Pero, si no, tiramos pluma ahorita, ratito más. ¿Y no hay un capítulo más hoy en día? No, es que tengo que acabar eso hoy día. Hay que acabar eso. Señores, miren, lo hacemos rápido nada más, ya mira, hagámoslo rapidito. Ahí hay una importación, ahí están los datos de la importación. ¿Lo ven ahí? Eso hay que, hay que colocar. Entonces, yo les sugiero algo para que lo hagan ustedes rápido. Una, o sea, este es armar cotización en realidad, es como armar cotización para ver, para ver la estructura de costos. Entonces, decimos acá, abran un Excel, abran un Excel ustedes y en el Excel que abran van a colocar lo siguiente. Yo les voy a dar la ruta para que lo hagamos rápido. Van a abrir un Excel y en el Excel van a colocar los siguientes. Van a abrir, primero, el nacimiento de toda exportación se llama el costo, costo total. Del costo total van a colocar el margen de ganancia, el costo más el margen te da, ¿qué te da? ¿Qué precio te da? ¿El Xworks o no? ¿Ya? O sea, el costo total más el margen te da el precio Xworks. A ese precio Xworks tú le tienes que sumar, a ese precio Xworks le tengo que sumar nosotros, le tengo que sumar más el transporte interno. El transporte, en este caso sería transporte hasta el almacén, ¿no? Interno. Luego le sumo el agente de aduana, agente de aduana, aduana, y luego le sumo los gastos portuarios. ¿Con esos datos qué me da? ¿Qué incoter calculo? ¿Con esos datos calculo el precio FOP o no? Sí. Ya, el precio FOP. Ya, el precio FOP ¿qué le sumo para llegar al SIF? El flete. Entonces le sumo el flete ¿y qué más? Y el sobresegurado. flete y el seguro. El seguro internacional. El seguro, cláusula ICC. ¿Saben lo que es cláusula ICC el seguro? Seguro y la Cámara de Comercio Internacional porque son los seguros reglamentados por la Cámara. Con esos dos tendría el siguiente incoter que es el precio el precio SIF. El precio SIF. Ya está. A ese precio SIF le voy a sumar le voy a sumar lo que se llama el tema de lo mismo lo mismo que hiciste para aduanar la mercancía transporte interno agente de aduana y gastos portuarios. Ya, y con eso que tengo tengo el precio de DU que en el Cotero 2010 se llama DAP. A ese precio le voy a sumar más el IVA más el arancel y con eso voy a tener el precio de EDP. Ya está. Eso hay que hacer. Entonces, por favor, con esos conceptos calculen. Calculen primero acá tienen que hacer primero tienen que hacer el costeo de Túnez a de Tunisia a Barcelona y luego tenemos que hacer el costeo de Barcelona ¿a dónde? De Barcelona a Lleda. a Lleda. Ya está. Lleda es Emiratos Árabes Unidos. Entonces, listo, empecemos. Por favor, muchachos, ratito, nada más, salen el costeo. Primero es para la importación. Esta es la importación de Tunisia a Barcelona. Ahí tienen todos los datos. Coloquen ahí en función a los datos cuál es el precio de Xbox y de ahí empiezan a colocar todo. Rápido, lo vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Hoy ya no me voy a hacer esto, esto se acaba, no me importa, se va a terminar de la noche, programo, por favor. Gracias. 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 Gracias.